Después de abrir con moderadas subidas el IBEX 35 otra vez se da la vuelta y a estas horas cotiza con ligeros descensos penalizado por Santander y por Telefónica, dos de los valores que más caen dentro del índice, pero además se han dado la vuelta los principales bancos, prácticamente todos, y también están tirando hacia abajo del IBEX 35. Dice el experto de Traderwatch César Nuez en su visión técnica del IBEX que ayer con las subidas que registró por la tarde dejó una buena figura, pero que esta figura no anula la mala que a su vez dejó hace justo una semana, el día 15, festivo aquí en Madrid, cuando registró su segunda mayor caída del año. Y miramos ahora a Estados Unidos que cerró ayer en positivo después de unas actas de la Reserva Federal que según los expertos de Citi muestran que una subida de tipos no es inminente. Dicen estos analistas que la Fed sigue valorando que la continuidad de los estímulos para bajar el desempleo no supone un mayor riesgo de un indeseable repunte de la inflación. Hoy recuerden en Europa se publican PMIs, manufactureros y servicios y volviendo a que a España estamos mirando varios valores, por ejemplo Grifols que es el peor del IBEX a estas horas porque Societe ha reiterado su consejo de vender y además el precio objetivo muy por debajo del precio actual de cotización y también estamos mirando a Indra porque el confidencial publica hoy que el gobierno prepara la sustitución de su presidente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.